Este verano no te quedes sin plan. Aisha Summer Camp. Diversión y aprendizaje garantizados. De P0 a 6º de primaria, con actividades increíbles como vela, natación, tiragüismo y muchas otras más. Y para los más pequeños, talleres creativos, juegos de agua, psicomotricidad, paseos, excursiones. Aisha Summer Camp. Curso abierto a alumnos que no sean del colegio. No te lo pierdas. Este verano apúntate al mejor plan. Para más información, consulta la web del colegio.